Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy especial para todos ustedes, los amantes del fútbol aficionado. La Liga Antioqueña de Fútbol les da la más cordial bienvenida a su espacio oficial, Zona Lab, que se transmite todos los jueves en las horas de la mañana, nueve o diez de la mañana, dependiendo la capacidad horaria del personaje. Porque los personajes normalmente trabajan en las horas de la mañana, pero siempre están con nosotros en Zona Lab. El programa oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol, que se transmite a través del Facebook Live. La producción la hace Gustavo Vaquero, director de la Oficina de Comunicaciones de la Liga Antioqueña de Fútbol. Y el saludo para todo el comité ejecutivo en cabeza de John Bernardo Ochoa, nuestro presidente, nuestro director ejecutivo, Juan Manuel Gómez, y Johan Molina, director deportivo. Y a todo el comité ejecutivo y a los empleados de la Liga Antioqueña de Fútbol. Hoy tendremos un invitado muy especial de uno de los clubes tradicionales de la ciudad de Medellín, con quien vamos a conversar a esta próxima media hora. Y tendremos también muchas noticias en torno a la Liga Antioqueña de Fútbol. Noticias de Selección Antioquia, noticias del intermunicipal, noticias del retorno a los torneos departamentales de la Liga Antioqueña de Fútbol, y también el tema del Festival de Escuelas. Muchos temas para compartir con todos ustedes. Así que de inmediato voy a comenzar a saludar a quienes me van a acompañar en esta media hora de diálogo del fútbol aficionado. Don Gustavo Vaquero, muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Giovanni. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes. Bueno, hasta andaba usted por Bogotá con la Selección Infantil de Mujeres, andaba yo en Bajo Cauca con los torneos de allá. Así que un par de semanas después retomamos y tenemos mucha información para compartir con nuestra audiencia, como todos los jueves, aquí en Sonalá. Así es. Bueno, vamos a invitar de una vez a nuestro personaje. Se trata de Camilo Vesgal. Es el director deportivo del Club Deportivo Olimpia Javier Velázquez. ¿Quién no ha escuchado este Club Deportivo jugar en las diferentes canchas, no solamente de Medellín, área metropolitana, sino del departamento de Antioqueña? Y también entiendo que a nivel nacional. Así que vamos a tener un diálogo bien fructífero con el director deportivo del Club Deportivo Olimpia Javier Velázquez. Camilo, buenos días. Bienvenido a Sonalá. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Giovanni. Muy buenos días, Gustavo. Muy bien. Mil gracias por la invitación. Aquí atento a cualquier duda, a explicar un poco el proyecto Olimpia y para adelante con toda Joa. Bueno, la primera inquietud que yo tengo, por supuesto que usted es muy joven y no sé si tendrá la respuesta, pero ¿por qué Olimpia Javier Velázquez? Joa, mira, el Club Deportivo Olimpia nace en el año 2006 en la ciudad de Envigado, ¿cierto? Inicialmente no nos llamábamos Olimpia. Todo esto nació a raíz de un convenio que se hace con el Club Olimpia del Paraguay, en el cual en algún momento fuimos filial oficial del Club de Olimpia del Paraguay. Este club tiene una historia muy bonita, Joa, porque siendo don Jairo Gómez, uno de los propietarios y principal accionista del club, muy amigo del difunto don Javier Velázquez Mejía, expresidente del Deportivo Independiente Medellín. Siendo muy amigos, don Javier lo invitó a él a observar unos chicos de escasos recursos en la ciudad de Envigado, con lo cual lo animó a que hiciera parte de este gran proyecto y desde ahí, desde ese instante, Joa nace todo, porque el club nace inicialmente y continúa bajo un pilar principal, el cual es ayudar a los chicos más necesitados de la comunidad tanto de Medellín como de Antioquia. Melody, ¿hace cuánto estás en el club y en esta función de director deportivo qué objetivos cumples o cuáles tus funciones aquí en Olimpia Javier Velázquez? En el club llego en el año 2013 como entrenador, en ese tiempo estaba como director deportivo técnico muy reconocido a nivel nacional y ya un poco internacional, que es el profesor Richard Parra, el cual en estos momentos se encuentra dirigiendo fútbol profesional en Perú. Yo me acerco al club como técnico de una de las categorías y dado los procesos, dado la salida del profe Richard Parra por mejorar de pronto su calidad de vida y por mejorar su hoja de vida, que se retira a dirigir el fútbol profesional aquí en Real Cartagena, los directivos del club me dan la responsabilidad y asumo como director deportivo aproximadamente en el año 2017. Ya, ¿por qué si el club Olimpia Javier Velázquez nace en Envigado, aterriza a una cancha y a una zona como la de la Comuna Noriental? Porque ustedes continúan muy de lleno con la cancha de Brasilia. Yo, el club, el club como yo te decía anteriormente, inicia llamándose Michelin por allá en el año 2006 y poco a poco en el año 2007-2008 también tuvo ciertas transformaciones. Entonces también se llamó El Bingo y también se llamó Escuela Deportiva Gerardo Moncada. A raíz del convenio que yo te mencionaba anteriormente con el Club de Olimpia del Paraguay, sufre una transformación en su razón social y pasa a llamarse Club Deportivo Olimpia Javier Velázquez en honor a don Javier Velázquez. Los dueños del club toman la decisión en el año 2012 de expanderse un poco más y buscar otros horizontes con el fin de ayudar a unas comunidades de pronto más necesitadas como lo podemos encontrar aquí en Moravia, que es un barrio de la zona, en Campo Valdés, en Aranjuez, en Manrique, Popular 1 o Popular 2. Entonces ellos toman la decisión de pronto de expander un poco más su proyecto y su proceso para poderle colaborar a más chicos de la comunidad. Yo quiero detenerme en ese tema de la final con el Club Olimpia, uno de los más grandes de nuestro continente en todo sentido. De pronto algún jugador alcanzó a llegar al Club Paraguayo. ¿Qué beneficios nos puede contar que tuvieron con esta filial con Olimpia? A ver, este tema de las filiales es un poco complicado, ¿cierto? Y no quisiera ser tan negativo en cuestiones de filiales y demás, pero lamentablemente los clubes profesionales buscan mucho beneficio y pocos aportes a nosotros los clubes aficionados. Esta filial sí brindó dos frutos grandes. Fue la ubicación en el desarrollo deportivo de dos jugadores de nosotros que inclusive debutaron en el Olimpia del Paraguay. Uno es Camilo Peláez y el otro es Jorge Eliezer Muñoz, lo que se llama. Ya en la actualidad no son activos, pero fueron dos chicos que a raíz de este convenio tuvieron su fruto y pudieron debutar en el fútbol profesional y en el fútbol internacional. Entonces, pero lo que yo te comentaba, Gustavo, o sea, esta cuestión de las filiales también es un poco complicado. Por ejemplo, nosotros, más o menos en el año 2014-2015, ya cuando se rompió el convenio con Olimpia de Paraguay, también fuimos filial oficial de Alianza Petrolera. Es más, durante esos dos años y medio, tres años que fuimos la filial oficial de ellos, portamos el escudo de Alianza Petrolera, el cual también les dimos muchos chicos para sus divisiones menores y la verdad se rompió todo por falta de compromiso por parte de ellos. Ahí es cuando la dirección del club y las directivas toman la decisión de no ser más filial de ningún equipo profesional, sino intentar por nuestros propios medios la ubicación de jugadores para el fútbol profesional. Y nos ha sido de pronto hasta más fructífero, ya que en estos momentos tenemos tres jugadores en el fútbol profesional sin filial, sin ser... ¿Cuáles son esos jugadores, Camilo? En la actualidad tenemos a André Felipe Mosquera, que es el cuarto arquero del Deportivo Independiente Medellín. Tenemos a Javier García, delantero del Deportivo Pereira. Y prontamente vamos a tener un chico que se llama Juan David Torres, que va a estar, con la ayuda de Dios, debutando con el Real Cartagena. Bueno, es un club grande y que mueve jugadores. Qué maravilla que es. Claro. Sí, sí, correcto. No, yo le iba a preguntar para empezarle... Sí, Gustavo, es que quería complementar esa respuesta, porque nos habló de Richard Parra, pero también entiendo que estuvo Álvaro Escobar y que otros técnicos reconocidos han estado para que sirvan de formadores, para que se estén dando los frutos por estos días de lanzar futbolistas en Pereira, en Cartagena, en Medellín, etcétera, etcétera. Mira, Joa, y la verdad me da mucha alegría porque a uno como persona, y tú lo nombraste desde un principio, yo soy una persona muy joven, yo apenas tengo 32 años, pero a uno le alegran el alma y aprende demasiado de estar rodeado de tanta gente tan maravillosa y tanta gente tan profesional que ha pasado por el club. Por ejemplo, nosotros trabajamos con Juan Camilo Pérez, es el actual scouting de Atlético Nacional, pero tengamos en cuenta que Juan Camilo Pérez dirigió selección a Antioquia, ha dirigido selecciones Colombia en las divisiones menores, ha sido asistente de equipos profesionales en la equidad, entonces es una trayectoria impresionante y no ha sido el único que ha estado aquí. Con nosotros también ha estado Álvaro el Polaco Escobar, jugador profesional, Deportivo Independiente Medellín, Deportivo Cali, Tolima, Selección Colombia, que también ha estado en el ámbito del profesionalismo en la dirección técnica. Entonces también nos ha estado acompañando, nos acompañó, perdón, y ha sido un aporte inmenso en la participación y la creación y el crecimiento del club. También ha estado con nosotros Jaime Pavón, reconocidísimo en todo el mundo, porque fue el entrenador que le ayudó a Mohamed Salah a explotar todas sus virtudes como goleador y lo está haciendo en estos momentos con, se me va el nombre, con este jugador de River, se me va el nombre ahorita, que es Selección Colombia, con Rafael Santos Borrén, es correcto. Entonces con nosotros también estuvo Jaime Pavón, la misma trayectoria de Jaime Pavón, muchísima más larga que todos. Estuve en Envigado, Atlético Nacional, Bucaramanga, fue técnico del Deportivo Independiente, me define en un proceso como profesional. Entonces, y por último, con nosotros estuvo Richard Parra, que todo lo debemos, o no es tan reconocido en Colombia, pero porque acá lamentablemente no nos fijamos en lo que los nuestros hacen en el exterior. Pero si tú vas a mirar, Joa y Gustavo, Richard Parra es el técnico más campeón del fútbol panameño, con el Arabio Unido. Es más, y hace aproximadamente tres o cuatro temporadas, también quedó campeón con otro equipo que se llama Chorrillo. De Panamá, sí, sí. Es correcto, en el fútbol panameño. Es el técnico más campeón en el fútbol panameño. Y aquí no lo hemos sabido aprovechar. Vino al Real Cartagena e hizo una campaña espectacular. Los metió a octogonales cuando Real Cartagena casi nunca se metió a octogonales. Estuvo peleando y peleando y peleando y por cosas del destino salió. Fue a Bogotá, fútbol club y lo mismo. O sea, estuvo también peleando finales el año pasado. Entonces, estos personajes tan grandes de nuestro fútbol antioqueño y del fútbol nacional, la verdad, al Club Deportivo Olimpia le han aportado demasiado. En su crecimiento. Nos han aportado mucho, mucho, mucho. Y en especial le agradezco a Álvaro Escobar, que estuve en procesos con él, y al profe Richard Parra, que estuve en muchos procesos con él y le aprendí demasiado. O sea, es uno de mis mentores, la verdad. Lo respeto, lo quiero mucho. Por este medio le envío un saludo inmenso. Le deseo la mejor de las suertes en Perú. Y es una persona que nos ha aportado y ha puesto unos pilares enormes en el club en la actualidad. Ok, Gustavo, creo que es el momento de que entreguemos un par de noticias de parte de la Liga Antioqueña de Fútbol, porque ya llegamos a la mitad de nuestro espacio. Mire cómo pasa el tiempo de rápido, entonces vamos a aprovecharlo. En el tema de selecciones antioqueñas, la primera noticia tiene que ver con la categoría sub-13 de mujeres, que compitió hace poco en Bogotá, y que ocupó el tercer lugar detrás de Bogotá y Valle del Cauca. No fue el reto menor, porque Antioquía tuvo un buen equipo, jugó de tú a tú, es más, le ganó a la selección campeona Bogotá dos goles por cero, pero desafortunadamente empató con Valle y con Tolima, y ahí se fue prácticamente título, pero es un proceso de dos meses que creo que va a dar muchos frutos de ahora en adelante. ¿Cómo le fue a la selección sub-19 de hombres en Pereira, Gustavo? Se retomaron, después de varios años, dos categorías sub-19, la de mujeres y la de hombres. Ya compitió la de hombres, las noticias no son buenas, no fue un buen desempeño, en los cinco partidos del grupo ganamos dos, perdón, en los cuatro partidos ganamos dos, ante Guaviara y Chocó, caímos entre Caldas y Pizaralda, y ubicándonos en el tercer lugar del grupo con seis puntos, quedamos eliminados en fase clasificatoria. En este momento están competencias las sub-19 mujeres, y bueno, ayer 0-0 con Santander, y hoy definirá su clasificación ante la selección de Atlántico en Barranquilla. El partido lo podrán ver a las tres y media por nuestro Facebook, porque compartimos la transmisión de la Liga Atlántica. Y próximamente estará viajando la selección sub-15 de hombres hacia la ciudad de Bucaramanga, la fase final. Estamos en búsqueda de la estrella 109 para el departamento, será en la ciudad de Bucaramanga, el torneo inicial 27 de junio, usted lo dijo, selección Antioquia sub-15 de mujeres, traremos toda la información, estaremos con todo el cubrimiento desde la capital santandereana, y bueno, esperamos volver con la estrella el 4 de junio. Bueno, Camilo, ¿cómo han pasado los del Club Deportivo Olimpia Javier Velázquez desde que comenzó la pandemia? Porque a todos nos ha tocado esta pandemia, y más en el fútbol aficionado. ¿Cómo nos puede resumir este tema de la pandemia con el Club Deportivo Olimpia Javier Velázquez? Pues yo, a eso, la pandemia nos cambió a todos y nos debe cambiar a todos, ¿cierto? Y nos debe educar. Fue muy complicado, fue muy complejo, no tanto por lo económico, porque nosotros igual como institución no cobramos mensualidades a los chicos, nosotros intentamos darle el aporte total a los chicos, ¿cierto? Entonces, la cuestión es el desarrollo normal de un entrenamiento, era imposible realizarlo. Nos tuvimos que preparar para los medios virtuales, creo que fue un rotundo fracaso. No creo, pues, que un club venga a decir el día de hoy que la virtualidad fue exitosa, ¿no? Se necesita el contacto diario con el deportista, el contacto diario con el chico, observarlo en su crecimiento en el día a día, la competencia, la competitividad entre ellos mismos por el querer ganarse un puesto en el once titular. O sea, fue muy, muy, muy difícil, Joa. Pero de todo esto hay que sacar cosas también positivas. Por ejemplo, los mismos chicos se entendieron y se dieron cuenta si este punto del deporte o del fútbol o del buscar el deporte en un posible alto rendimiento, si es lo de ellos o no es lo de ellos, o son procesos frustrados. Segundo, nos educan y nos enseñan a valorar lo que tenemos. Porque muchas personas llegan a este medio y no valoran lo que tienen. Entonces, nos enseñan a valorar una normalidad y a sacarle jugo a esa normalidad. Entonces, Joa, la pandemia creo que al igual que vos, que tenés un club y que el resto de mis colegas del fútbol antioqueño fue muy difícil, muy complicada. Gloria a Dios la pudimos superar. Gloria a Dios también la Liga Antioqueña de Fútbol, mil agradecimientos porque también es suba y pendiente de nosotros, pendiente de todos los técnicos, de todos los clubes. Entonces, siempre y sé que don Juan Manuel Gómez y toda la Junta Directiva ha estado, pero entregada a los clubes, buscando soluciones. Ya para esta época se han retornado la mayor cantidad de torneos. También mil agradecimientos en el sentido a la Liga Antioqueña de Fútbol por esa gestión tan bonita que hacen en el día a día. Gustavo, a propósito de lo que toca, Camilo, de los torneos departamentales, qué buena noticia la reactivación de prácticamente todas las categorías y estamos hablando de la A, de la B, de la C y de la D. Sí. Sí, vamos ya hasta la sub-12B, Camilo, y hasta la primera A. También, pendiente, por arrancar una división C y D, mañana hay una reunión, perdón, esta tarde hay una reunión importante porque se hará la exposición del Congreso Técnico con las categorías formativas 1 y sub-10 por un cambio de reglamento. El profe Camilo también para hacerle la invitación si es que están con esas categorías formativas. Arrancó también en Caucasia con cuatro categorías y una va con seis. Es decir, vamos en marcha con tres sedes de la Liga Antioquenia de Fútbol a lo largo de Antioquia. Una gran noticia después de un 2020 tan duro, Joao. Así es. Bueno, Camilo, ¿dónde están trabajando días y horarios para que los deportistas que nos estén observando y escuchando, los padres de familia que quieran ingresar un joven futbolista al Club Deportivo Olimpia, Javier Velázquez, ¿cómo se hace la invitación? ¿Cuál es el contacto? ¿Dónde tienen que ir? ¿Cuál es el horario? ¿Nos puede contar? Claro que sí, Joao. Mira, nosotros nos encontramos ubicados en la cancha de Campo Valdés Brasilia, la sintética, la que queda junto a la plaza de mercado de Campo Valdés. Muy buen campo. El Inder también hizo una muy buena gestión, ya que años anteriores era imposible entrenar. Nos la entregaron prácticamente nueva. Nos encontramos en el horario de 2 a 5 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Entonces, allá me van a encontrar a mí, van a encontrar a los profesores, a los preparadores físicos que tenemos. Pueden preguntar ahí por la gente de alrededor por el club. Tenemos las categorías desde la sub-12 hasta la sub-18. O sea, chicos nacidos en el año 2009 hasta el año 2003. Y nada, Joao, pues es como yo les digo a los chicos, el club está abierto para todo el mundo. El club sí tiene dos requerimientos. Primero, ser apasionado por el fútbol. Segundo, tener muchas ganas y no encontrarle peros para cumplir siempre en lo que se le pida. Y el chico que esté interesado en ir, que vaya a aportar y va a ser recibido con los brazos abiertos, Joao. Nosotros intentamos ser una familia para los chicos, intentamos ayudarlo hasta donde ellos quieran. Porque el fútbol debe ser un canal de transformación para nuestra sociedad. Y lo debemos intentar aplicar de esa manera. Camilo, ¿algún número de contacto para que por este medio puedan tener el número de Olimpia y comunicarse en caso de querer inscribir a algún alumno? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Lo pongo en el chat o...? No, no, dime lo que yo lo pongo en el banner acá en el... 304-333-0343. Bueno, y está hasta fácil el teléfono. El teléfono me lo aprendí. 3-3-3-0-4-3-3. ¿El teléfono de los tres? Sí, señor. 0-4-3-3-3-0-3-4-3. Teléfono fácil para que la gente lo identifique. Camilo, en el tema de la Liga Antepeña de Fútbol, ¿qué beneficios ha sentido usted por ser un club afiliado a la Liga? Joa, mira, la verdad, si colegas que no son clubes afiliados nos están viendo en estos momentos en el programa, les hago la invitación para que sean clubes afiliados. Te lo juro, Joa, de corazón, nosotros como club afiliado no es que tengamos beneficios, no. Es que tenemos un respaldo impresionante por parte de las directivas y de toda la Liga Antepeña de Fútbol. Siempre somos escuchados, siempre somos tenidos en cuenta para cualquier propuesta, para cualquier elección que se vaya a realizar. Nunca, nunca he sentido la Liga Antepeña de Fútbol como si fuera una imposición. No, allá podemos encontrar una familia más, que somos todos los clubes del fútbol antioqueño. La gestión que se viene realizando, para mi concepto, es maravillosa, teniendo en cuenta el cambio que tuvimos hace poco de administración. La gente debe entender, Joa, que todo cambio debe ser para mejorar. Que van a haber unos de pronto que no estén de acuerdo, que sí estén de acuerdo, pero todo cambio es para mejorar. Y ese cambio para mejorar, estoy completamente seguro que se está dando y está funcionando. También invito de pronto a nuestros colegas que lo único que hacemos es criticar nombre. A esta gestión le ha tocado muy duro, Joa. A esta administración le ha tocado muy duro. Esta administración cogió administración y automáticamente se vino la pandemia. que lo dejen hacer gestión, que lo dejen realizar los proyectos que ellos tienen, que son maravillosos y que lo van a seguir realizando. Y por parte del Club Deportivo Olimpia, Joa, créame, que hasta la Liga Antioqueña de Fútbol van a tener un amigo y un aliado. Bueno, muchas gracias. Camilo, ha sido gratificante escuchar una respuesta corta porque estamos ganando el programa que han exportado jugadores y también tienen un grupo de cuerpo técnico que han sido importantes a nivel nacional e internacional. Actualmente y después de lo que ya hemos hablado, esta dificultad de 2020, ¿cuántos deportistas y cuántos funcionarios cuenta el club? Nosotros somos alrededor de 110 deportistas que los tenemos todos afiliados a la Liga Antioqueña de Fútbol en los diferentes torneos y tenemos, contamos en el cuerpo técnico con seis entrenadores, cuatro técnicos interinos, un preparador físico y un preparador de arqueros. Está don Jairo Gómez como presidente del club, ¿cierto? Don Jorge. Don Jorge es el presidente. Sí, don Jorge. Don Jairo Gómez es el propietario, pero Jorge Gómez es el presidente. Es correcto, ellos dos son los propietarios actuales, Joa. La verdad, para aprovechar un espacio y mandarle mil saludos a don Jairo y a don Jorge, son dos personas espectaculares que, de los pocos que he visto que hagan una labor social tan impresionante durante tanto tiempo, durante tantos años, y vos sabes que este medio del fútbol lleva muy complicado y sacar algún tipo de beneficio en el fútbol es una moneda al aire. Entonces, la verdad, mil agradecimiento para esos dos señores, don Jairo y don Jorge Gómez. Los llevamos en el corazón, los queremos demasiado, y gracias a ellos es que todo este proyecto limpia se ha podido desarrollar de la mejor manera. Eso es cierto. Hola, Gustavo. Aprovechamos también este espacio de saludos para enviarle un abrazo rompecostillas a Jaime Herrera, miembro del Comité Ejecutivo, que hoy está de cumpleaños. El hombre que estuvo la temporada anterior como presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol y hace parte del Comité Ejecutivo. Así que a Jaime, un abrazo muy especial y que cumpla muchos más. ¿Qué tenemos del torneo intermunicipal y del Festival de Escuelas de la Liga Antioqueña de Fútbol, Gustavo? El Festival de Escuelas, ya vamos en la edición número 16, desde que inició este torneo, sin duda me parece que se ha consolidado bien el Departamento de Antioquia, una competencia que mezcla, precisamente la competitividad con la formación. 88 equipos en 10 categorías tenemos para este 2021. En los próximos días compartiremos fixture, calendario, horarios y todos los detalles generales del torneo. Hablando ya del Mundial de los Pueblos, le cuento que el próximo fin de semana, este domingo, iniciará la final en Occidente y dentro de 15 días conoceremos al primer campeón de la edición número 55 que será de la zona occidente. También iniciarán los puestos de final en el norte y siguen desarrollando todas las zonas que ya están en competencia, desde Varia Metropolitana hasta la sede de Urabá y, por supuesto, tres zonas también que se suman con la modalidad de futbol sala FIFA en este intermunicipal. Bueno, para pochar algunos saluditos que le deben de tener a Camilo Vesga, el director deportivo del Club Deportivo Olimpia, Javier Velázquez, le pregunto muy rápidamente, Camilo, ¿qué patrocinadores tienen en este momento el club en sus uniformes? Hay que darle mención, hay que mencionarlos, porque los que apoyan, los que ayudan al fútbol a aficionados, hay que darles publicidad. La verdad, yo, patrocinadores, Don Jairo Gómez, Don Jorge Gómez y la marca deportiva JMG de Don Juan Manuel Gómez. Ah, ok, ahí le metimos la cuya a Juan Manuel. Y no se la cobramos, no se la cobramos a Don Juan Manuel Gómez. No, no, otro ser humano, yo a ustedes que están de pronto más en el día a día con Juan Manuel y la verdad, uno le debe dar gracias a la vida porque son seres humanos que uno se encuentra y uno no se explica cómo son tan grandes y tan seres humanos, porque en esta sociedad en la que vivimos actual es complicado encontrar personas así de espectaculares. No se preocupe, mijo, que aquí le resolvemos el problema. Sí lo recibe Don Juan Manuel Gómez en su oficina. Bueno, vamos a ponchar, Tavo, algunos saludos para Camilo Vesga y el Club Deportivo Olimpia. Juan David Pineda dice un saludo para Camilo, el fin de semana pasado tuve la oportunidad de enfrentarlo en la categoría Sub B, Sub 13 B, con nuestro Club Real Santa Fe de Santa Fe de Antioquia. Nos trataron muy bien, muy amables los profes y los chicos. Felicitaciones, saludos para Juan David Pineda en Santa Fe de Antioquia. A ver, más saludos. Nos escribe Víctor Hugo Moreno, nos invita por el excelente programa, dice que desea saber sobre la promesa de días pasados referente a la publicación de tablas de posiciones y goleadores. Le cuento a Víctor que ya está en la página de la liga, que las categorías sub-18, juveniles y primeras, ya están todas estas estadísticas actualizadas, las pueden encontrar laf.com.com, la sección torneos departamentales y esta semana esperamos actualizar las demás categorías, cumpliendo como Víctor lo dice con esta promesa. Y les tenemos una noticia que próximamente se la vamos a entregar de manera global, y es que muy posiblemente la liga antioqueña de fútbol esté con su información en un diario a nivel nacional. Bueno, ¿tenemos algún otro saludo por allí, Gustavo? Aquí en Facebook no, algunos que escriben interno, pero aquí en Facebook no. Ok, entonces, van a estar llegando los saludos en la medida en que la gente vaya viendo el programa Camilo, porque va a quedar el programa en el Facebook Live del Facebook de la liga antioqueña de fútbol, y ahí te van a llegar los mensajes para que los puedas leer. Estamos llegando ya prácticamente al final de nuestro espacio, no sé si Camilo tenga algo más para decir, para que aproveche este espacio de Zona Lab, el programa oficial de la liga antioqueña de fútbol. No, yo de antemano agradecerte a vos a Gustavo, a la liga antioqueña de fútbol por el espacio, por la invitación. Vuelvo y repito, el club está presto a todo, tiene las puertas abiertas. Somos una entidad que intenta realizar las cosas de la mejor manera, siempre pensando en el pro del fútbol antioqueño, en el pro de los chicos de la Comuna 4 y la Zona 4 que siempre estamos ahí, aunque nos abrimos pues a todos los chicos que vengan a aportar y que quieran hacer parte de nuestro proceso. Mil gracias por todo, Jovan. No, a usted Camilo Vesga por haber estado con nosotros. Había un último mensaje, Gustavo, para que de Carla Menes, es un saludo al profe Camilo, darle las gracias por tan grandioso club, el club deportivo Olimpia Javier Velásquez. Camilo, creo que hemos evacuado lo que habíamos querido, la información del club, dice que ahí Bercerra, eres el mejor Camilo, gracias por todo tu apoyo, ahí van a ir, le van a ir llegando los mensajes para que los vaya leyendo durante el día y los pueda compartir con todos sus deportistas. Así que Camilo, muchísimas gracias al director deportivo del club deportivo Olimpia Javier Velásquez, adelante con su club y adelante con todas las categorías participando este año en los torneos departamentales LAF. Un abrazo Camilo. Mil gracias Joa, muchísimas gracias a vos Giovanni, a Gustavo, tengan un feliz día, hasta luego. No se vaya a ir todavía, Gustavo, muchísimas gracias, un abrazo por estar nuevamente con todos nosotros, usted en la producción también. Claro que sí Giovanni, felicitar al profe Camilo, a toda la familia de Olimpia, Javier Velásquez, de verdad que un magnífico trabajo y como última información recordar que el honor de la atención es de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde de lunes a viernes, los estaremos esperando en nuestra sede de fútbol. Claro, en la Liga Antioqueña de Fútbol. El programa número 42 de Zona LAF termina en este instante, la próxima semana estaremos nuevamente con otro invitado, con otro club deportivo afiliado a la Liga Antioqueña de Fútbol. La oficina de comunicaciones produce este espacio con Gustavo Vaquero a la cabeza, el saludo para todo el comité ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol en cabeza de John Bernardo Ochoa, nuestro presidente, Juan Manuel Gómez, director ejecutivo, y Johan Molina, el director deportivo. A todos los empleados de la Liga Antioqueña de Fútbol y reiterarle nuevamente el saludo a Jaime Herrera hoy en su cumpleaños. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Gracias.